Es oficial, Henry Cavill confirmó su regreso como Superman. A través de su cuenta de Instagram, el actor reconocido por su papel como Superman en la franquicia de DC confirmó que regresará como Superman con un video. Anteriormente, La Roca ya había hablado sobre el regreso de Henry Cavill para participar en la franquicia de DC otra vez, y aunque el actor no había dicho nada, el día de hoy terminó por confirmarlo. Con el estreno de Black Adam, la película protagonizada por La Roca, los fanáticos pronunciaron su emoción por el regreso de Henry Cavill a la pantalla grande, por lo que el actor decidió confirmar que efectivamente regresará. A través de su cuenta de Instagram, el actor reveló la buena noticia con un video. Quería esperar a que terminara el fin de semana antes de publicar esto, porque quería darles a todos la oportunidad de ver Black Adam, pero ahora que muchos de ustedes la han visto, quería hacerlo oficial, volví como Superman mencionó. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. ¿Tú también opinas, como muchos otros, que Henry Cavill es el mejor Superman? No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!